El repudio totalmente a todas las agresiones que hemos sufrido durante un buen tiempo llevamos con este tema. Hoy ya se rebasó el vaso, ya salimos a la protesta, porque ya no podemos seguir con este afán de que cada funcionario de cada consultorio siga siendo agredido. Cada funcionario que estamos acá, estamos trabajando, tenemos una familia y tenemos miedo, porque ya hubo un funcionario que fue baleado y tenemos una familia atrás de nosotros que nos está apoyando en nuestro trabajo y necesitamos llegar a casa sano y salvo. Rabia, temor, miedo y diferentes sensaciones tenían los trabajadores del Centro de Salud Alemania de nuestra ciudad. No solo reclamaban por la agresión que sufría hace un día un doctor del CESFAM, sino por todas las acciones de violencia verbal y física, pero además la inseguridad de los mismos pacientes que vienen al consultorio. Bueno, la verdad es que desde el año 2012 en que se promulgó la ley 20.584 de derechos y deberes de los pacientes, se han hecho esfuerzos inhumanos en fortalecer los derechos de los pacientes. Sin embargo, se han dejado de lado los deberes de los pacientes y que uno de los deberes fundamentales es el respeto al funcionario público. Nosotros actualmente, como CESFAM Alemania, somos el CESFAM que tiene más población inscrita, con alrededor de 42.000 usuarios. Nuestras dependencias, la verdad es que son muy antiguas, la infraestructura ya no está corta a lo que tenemos que otorgar como prestaciones de salud que sean dignas y de calidad. Nosotros, como funcionarios, le queremos decir a las autoridades que necesitamos su apoyo y su respaldo porque estamos emplazados en una zona de mucho riesgo, de mucha vulnerabilidad social, donde los indicadores de delincuencia son los más altos de la ciudad. Y la verdad, no somos solo nosotros, son también nuestros pacientes que son asaltados, vulnerados, maltratados y que la verdad, la seguridad pública tiene una deficiencia importante en este momento. Nosotros nos sentimos totalmente desamparados. Un tema que no ha dejado ajena a la autoridad comunal, que lamentó los hechos ocurridos y el aumento de la violencia en este sector. Se genera ahí un foco muy conflictivo en el sector poniente y efectivamente aquí nosotros también quiero solidarizar con todos nuestros funcionarios, tanto de nuestro CEFAN Alemania junto con el SAR, en el sentido de que no vamos a aceptar ninguna agresión a ninguno de nuestros funcionarios. Así que vaya mi respaldo absoluto a todos los funcionarios nuestros de Servicios de Salud de Atención Primaria. Y efectivamente tenemos que ser capaces de trabajar en el sector poniente y de generar más seguridad que está incidiendo lamentablemente en el convivir de nuestras vecinas y vecinos de ese sector. Funcionarios, baleados, insultos verbales. Sin embargo, muchos de los pacientes los acusan a ellos de demoras inagotables. Como dirigente y también como funcionaria pública estamos muy preocupados y rechazamos tajantemente cualquier tipo de agresión. Y no hablamos solo de agresiones físicas, hablamos de maltrato verbal, hablamos de descalificaciones, del cuestionamiento a diario de nuestra labor. Ojo, no son todos los pacientes, es un grupo reducido, pero que afecta nuestro trabajo diario y que en el fondo lo pone en riesgo. Hoy día nuestra preocupación está en poder respaldar a nuestros funcionarios en general, poder trabajar en conjunto para lograr las medidas de seguridad necesarias para que el trabajo pueda ser tranquilo, pueda ser seguro y sin el miedo que muchas veces tenemos o sentimos. Pese a las diferencias que puedan ocurrir, la violencia sigue escalando en el sector Alemania de la ciudad y tanto pacientes como trabajadores temen porque esto siga increchendo. ¡Señores, baleados, queremos informar que somos adheridos por solo trabajar!